No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Aquí, mi queridísimo Don Tomás. ¿Cómo estás, Don Tomás? ¡Uy! ¡Uy! Recontrabo. Familia, aquí tenemos a mi queridísima Elisa, que le están tomando sus fotitos. Miren, nada más. Toda la familia está preparándose porque el capítulo de hoy va a estar muy bueno, familia. Espero que no se lo vayan a perder por nada del mundo. Y aquí ya me encontré unos postres deliciosos. Pero, pero... Miren, nada más, familia. Lo que nos recibe cada que llegamos a la cafetería de Ticho, miren el pastel. Lo va a abrir con muchísimo cuidado. Ahí está el pastel. No le vaya a dar su llegue. Miren nada más, familia. El pastel del Ticho. Y aquí tenemos también una cámara oculta, familia, que no la había visto. Aquí están estas cámaras que descubren cosas que estás haciendo que ni tú sabes que estás haciendo, familia. Pero aquí ya estamos preparadísimos para grabar un capítulo más de Como Dice el Dicho. Espero que no se lo vayan a perder. ¡Ánimo!